Bienvenidos a CJ Móvil, soy Carlos Jiménez Estamos hoy con el terminal de gama baja alta Nokia 2.3 Un terminal que realmente satisface las necesidades del usuario Un terminal que tiene generalmente las primeras características pero antes de hablar sobre servicios que brinda el usuario si deseas adquirir este terminal lo puedes hacer en la tienda G-Mobile Digital Phone en la descripción del video dejará detalle toda la información del terminal y como adquirir la compra en el link de nuestra tienda 100% seguro, garantizado Aquí vamos a ver las primeras características o servicios que brinda este terminal al usuario Seguimos con a detalle toda la información del terminal Vamos a encontrarnos que bien dicho y bendita las principales características que tiene una pantalla de 6.2 pulgadas HD Plus bastante atractiva para un terminal de gama baja alta y una cámara de 13 megapíxeles trasera con otra de acompañamiento de 2 megapíxeles con una frontal de 5 megapíxeles su batería es de 4000 mAh me sorprende bastante que este terminal tenga 4000 mAh de batería bastante aceptable para tener en el día a día vamos a dar terminación aquí tiene una memoria de opción extraíble para que usted introduzca su micro SD y una memoria interna de 32 GB con una memoria RAM de 2 GB bastante aceptable pues para tener una velocidad necesaria y tener una mejor experiencia con la interfaz del terminal y su desbloqueo de rostro facial o biométrica facial como lo indica el terminal a continuación vamos a ver lo que contiene la caja del terminal en primer plano vamos a encontrarnos abriendo el terminal la caja encontramos el terminal Nokia 2.3 y claramente muestra las principales características y dice que den hasta 3 años de actualización de software y listo con sistema Android 10 bastante atractivo aluminio por un lado y pasta trasera pero con su logotipo bastante elegante terminal con un tamaño bastante considerable por su precio vamos a encontrarnos con la llavecita para sacar la micro SD y la micro SIM continuo ahí encontramos los manuales de instrucción y de paso vamos de última a saber que tiene un obsequio que es la goma transparente para tener por unos días en el terminal hasta que consigas el protector que tú desees personalizado recuerda que en la tienda G-Mobile Digital Alphonse puedes encontrar también accesorios para su terminal o equipo móvil su cabeza para carga sus audífonos y su cable tipo V8 esto es lo que contiene la caja del terminal vamos a encontrarnos en la parte lateral el botón de encendido y apagado o bloqueo y el de subir y bajar volumen en la parte superior la entrada o salida ya de 3.3 milímetros del terminal en el lado lateral vamos a encontrarnos con el botón de Google Assist Station o con el botón que ayuda a tener adicionales acciones del terminal y más rápidas como la cámara y Google Assist Station y la bandeja para introducir la micro SIM y la micro SD de últimas vamos a encontrarnos con una entrada o salida tipo V8 micro USB micro USB con su altavoz y su micrófono en la parte frontal encontramos una pantalla de 6.2 pulgadas terminal Nokia 2.3 garantizado al 100% por su precio y además por sus servicios que brindan el usuario soy Carlos Jiménez estamos con alianza con las tiendas G Mobile Digital Phones si deseas adquirir este terminal o equipo móvil en la descripción del video haré detalles sobre la tienda G Mobile Digital Phones gracias y hasta la próxima esperamos tus opiniones